en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera Fulipay dominando los primeros 100 metros despega 3 cuartos de cuerpo un cuerpo ahora para la segunda posición lucha grande Double Down Tiba con Triscard las dos están pasando ahora a la primera posición con Triscard en los 800 cabeza al frente Double Down Tiba para el segundo a medio Amor Incondicional al tercero Perfect Music a cabeza en el quinto Blackfire se acercan ahora al poste de los 500 Amor Incondicional cabeza al frente Double Down Tiba al segundo lugar a un cuerpo Blackfire al tercero a dos en el cuarto dentro Swankidoo entrando ya en la recta final Amor Incondicional a la delantera despega cuerpo y medio Blackfire ataca afuera en el segundo lugar aquí en los 100 metros finales Amor Incondicional por el pescueso ataca Blackfire a la parte de adentro a la parte de adentro Nels Lock Blackfire ahora imponerse casi el pescueso Nels Lock y Amor Incondicional luchando ahí el segundo el resto atrás con Fully y Payton en el último lugar a la parte de adentro a la parte de adentro a la parte de adentro Gracias.